Hola a todos chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y esto va a ser una nueva serie que va a ser de FIFA 20 si os gusta recordad darle a like, suscribiros y os dejo con esto vale, vamos a ponernos el Bayern de Minutes y vamos a jugar contra el PSG a ver si podemos ganar vale y vamos a Coman aquí a la derecha genial, lo cambiamos ahí bueno, vamos a poner de momento clase mundial este partido va a estar bastante bien creo que puede estar bastante bien puede estar muy discutido y espero que los futbolistas también que gran defensa, un auténtico ladrón de guante blanco ahora juega el Bayern el balón no tiene Lewandowski que se interna con Tadino a ver si podemos ganar a ver si podemos ganar a ver si podemos ganar gol, 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 gol a ver si podemos ganar vale, vale, vamos vale, 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 vale este también aguda el marcador recuerden 1-0 vamos, vamos el brazo de Unabrik y un gol y ahí vemos que la entrada se salda con un nuevo ligamiento vale, vale, vale Primer gol del partido 1-0, a ver si tiene buena pinta este gol. No, 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 ostras. Vamos, vamos, que podemos meter... cuidado que ahora no nos vayan a meter a nosotros tenemos buena defensa vamos a ver que pasa va afuera hay que cortar un poco vale vamos que buena vamos Nadri vamos vamos que podemos ir uno por otro que buena que buena que buena vamos que brazo vale como que rápido estuvo ahí vale como vale como bueno muy buena de momento la primera parte está siendo super bien super bien super bien vale como no querrán desaprovechar este córner vale como defiende bien oh que buena que buena que buena que buena si no se espabila o no va a ser la última vez que pase esto lo han dado que buena que buena que buena ¡Ay, qué parada! Bueno, también esquiva para el medio. Bueno, ¿eso se leí? Vale, se lo paso. ¡Ah, qué pena! ¡Vamos, qué buena! ¡Qué buena! Jugar otra parada, ¿no? ¡Qué bien! Tenemos que meter el tercero, ya que vamos a dejarlo finiquitado. Vale, que se va a acabar la primera parte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! Este es el momento en el que los jugadores no tienen que dar todo. ¡Vamos! Comenzamos la segunda, ningún cambio. En el que los jugadores no tienen que dar la pelota. ¡Vamos! 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 Y casi sale la pelota. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! Vamos a hacer un cambio Vamos a meter la cortina Vale, vamos a meter esta De acoso al portero Así entran todos los golpe Vale, a ver Vamos ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de suelo! ¡Qué golazo! Se había metido antes en propio Pero ahora le ha dado la vuelta ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos, que podemos meter al cuarto Tenemos tiempo todavía ¡Qué bueno el desmato de aquí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos, que podemos tirar la derrota ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Jutfokinich! ¡Qué golazo acaba de meter! ¡Madre de Dios! ¡Qué golazo! Mira, ahí los del país han quedado ¡Qué golazo! Se habrá caído hasta el bocadillo ¡Qué golazo! 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 Vale, cuidado que nos puede meter uno, eh Cuidado que nos puede meter uno Vale, vale, vale Mala entrega A ver, dádsela ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Vale, clarísimo Clarísimo Muy claro Bueno, minuto 90 ¡Vámonos, que acabe ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se la ha quitado limpiamente! ¡Ya está! ¡Ya lo pueden gritar! ¡Ha ganado la Champions! ¡Qué golazo! ¡Es espectacular! ¡El día más importante de la historia de sus carreras futbolísticas! ¡Y probablemente de la historia del club! ¡Son campeones de la Champions! ¡El sueño de la Champions! ¡Vámonos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vámonos la tóquera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No sé! ¡El campeón! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé!